Vale, Rafa, ¿vamos? Rafael es un asiduo del Hospital Zoológico de Badalona. Trabaja en el Simdáligas, un lugar de cría y exhibición de aves rapaces. Hoy trae a Deva. ¿Qué traes? Pues una lechuza con una pata rota. ¿Cuántos días lleva? Con la pata rota, se lo hizo el viernes por la noche, bien por la tarde. ¿Cómo se lo hizo? No lo sabemos. Estaba en un barco, en un posadero, y le encontramos que no podía apoyar una pata. En un golpe se lió, no sé. Este animal está en sesiones de vuelo. Lo estábamos preparando para dos sesiones de vuelo. Aún no estaba del todo entrenada, pero lo estábamos preparando. Pues vamos a mirar la fractura. La he interviado un poco. Para que no se le mueva la fractura. Muy bien. Y en la otra parte también le he puesto una gasa para que apoye mejor. Vale, perfecto. Vamos a mirar esto. Estoy palpando para ver qué tipo más o menos de fractura es y a qué nivel. Sí. Tiene un buen hematoma aquí. Sí, sí, sí. Lo que hago es apretarle para que ella responda y me cierre la mano. Para ver el alcance de la fractura de Deva, los doctores Ferran y Jordi se las ingenian para radiografiar a la lechuza. Estén las dos paralelas, ¿eh? Espera, falta lo de derecha izquierda. ¿Vale? Seguro y yo dispara esto. Vale. Pues aquí tenemos la radiografía. Bueno, ¿qué vemos? Mira, la fractura está aquí, ¿vale? Se ve muy claro. Es una fractura con pequeños fragmentos, ¿eh? No es muy complicada, no es muy compleja. Es lo único que está un poco desplazada. Lo más sencillo sería operar, ¿eh? Operar, se pone un fijador externo, ¿vale? Se pone una aguja intramedular, que lo que hará es unir los fragmentos. Y después se ponen unas agujas así transversales, que lo que hará es unirlo todo, ¿vale? Y fijarlo todo. Yo te recomiendo operar, ¿eh? Es lo mejor. En el hospital zoológico, Ferran y Jordi preparan a Deva para operar la de la fractura de pata. Vale, ya puedes ponerlo dentro. Tiene la cabecita bien dentro. Por el color del hematoma puede saberse cuántos días hace, ¿vale? Un punto de fractura es ese. Es que el hematoma ha pasado, pues, de color oscuro, de color casi negro, a verde ya. Vale, le ponemos la sonda. Los huesos de una lechuza son pequeños y frágiles. Recomponer la pata de Deva será un trabajo de ingeniero. Agujereo la tibia, el tibiotarso, con una aguja entrando por la cresta del tibiotarso. La elaborada operación de Deva continúa. El doctor Jordi fija el hueso de la pata mediante agujas. Estamos al final ya. O sea, ahora es... Esa resina que hemos puesto tiene que solidificar. Tarda de cinco a diez minutos en solidificar. ¿Vale? La pata está alineada. ¿Vale? O sea, que quedará... Y quedará muy, muy, muy duro. Después de la operación, el doctor revisa el estado de Deva. Tiene mucho mejor color que el día de la intervención. Tiene la misma temperatura. Vamos a rehidratarla, ponerle un poco de vitamina B y después a pincharle las dosis que le tocan de antibiótico y de antiinflamatorio. Mira, mira que son curiosos, ¿eh? Fíjate. Tienen... La cabeza es como una parabólica. Y tienen los oídos... Todo alrededor del perímetro de la cabeza está hecho para recoger todo el sonido. ¿Ves? Alrededor de todo. Entonces, ahí, estos del oído, que es por donde entra lo que oyen. Fíjate que el oído de un lado y el del otro están a diferente altura. ¿Vale? Este está más arriba. Para captar todos los sonidos. Así que cuando enfoca la cabeza hacia un sitio, hace como de antena parabólica y capta todos los sonidos que vienen de ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, ya está, ¿eh? Rafael recoge a Deva en el hospital zoológico. Mira, te lo enseño. Esta es la patita operada, ¿vale? Sí. Mira, lleva una aguja dentro del tibiotarzo, ¿vale? Que estabiliza la herida, la fractura, que al salirse está doblada. Y después ahí lleva un par de agujas más, tres agujas más perpendiculares. Sí. Atornilladas en el hueso. ¿Vale? Entonces están estabilizadas con una resina. Mira, ¿eh? Se pone bien de pie y todo, ¿eh? Bien, ya, ya. O sea, sí. Justo empieza a abrir y cerrar deditos, ¿eh? Vale. Tardará unos días. Lleva todos estos días en antibiótico. En principio no abrimos el foco de fractura ni nada. O sea, pudimos producir la fractura de manera cerrada. Claro. No, no, no tiene corto ni nada. O sea, que en principio, con esos tres días es suficiente. Y lleva tres días de analgesia antiinflamatorio. En principio yo no daría nada, comida solo. ¿No tengo que darle antibiótico? No. No, no, con esos tres días es suficiente. Vale, vale. Espera que les empecemos el... Vale. Pues hala, aquí te quedas. Un ratito más. Un ratito más. Un ratito más. ¡Suscríbete!